buenas tardes amigos miren yo la otra vez vamos a agarrar más demandado y agarró una sandía y ya ahorita la partí mira qué bonita mira qué bonita me salió mi sandía o sea que está bien o sea no está muy 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 dulce pero está buena me salió porque ya ves que cuando uno va y compra una sandía verdad que no a veces no sale no sale bien verdad cuando no está como feita o está desabrida o está ustedes saben cómo sale a veces la sandía y yo pues hasta eso verdad que que tengo buena mano verdad se puede decir buena mano porque yo siempre cuando voy y escojo las sandías este yo primero lo primero que hago es que la agarro verdad la agarro y la así como que la toco verdad y depende como suene si suene así como así como ahorita durita y así es que está buena la sandía pero a veces cuando suena así como bofito así como diferente como bofa así no sé eso no está no sale buena la sandía y siempre casi que yo la escojo porque me gusta escogerla y a mí me gusta tocarla verdad porque a mí eso me enseñó mi papá pues que él un paz descanse verdad y este y que siempre agarábamos sandías y así trabajaba en un lugar este en una parcela pues y donde se daba mucho las sandías todo cada rato llevaba sandías a la casa y fíjate que esta vez salió muy rica muy dulce muy buena pues y voy a hacer ahorita voy a picar poquita sandía y le voy a echar lo que lleva verdad como yo la preparo pues ustedes saben cuando hacen una sandía y lo que le echan sal y mochile y así pero esta sandía salió bien rica muy 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 buena la verdad y acá tengo un pedacito que yo ya le yo había cortado verdad para los niños ya ellos como te digo ellos ya agarraron les di yo quiero quiero partir poquita pero no voy a poder sola es difícil a veces este pero partir poquito así como sal y chile limón lo que lleva verdad lo que lleva pero este me salió muy buena amigos en serio así durita dulcecita rica antojable porque a veces no 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 sale nada ni uno quiere que salga la sandía no es que a mi niño es que a mi niño les encanta les gusta mucho la sandía miras como le gusta y le digo me gusta que salga buena verdad primero porque hay que tocarla verdad más que nada hay que tocar la sandía a ver cómo suena ahí uno se va a dar cuenta en el en el sonidito de la sandía como suena la sandía entonces ya sabe uno verdad si amigos aquí está yo y el en el sonidito mira qué bonita de mira y ahorita no hombre ahorita en el calor amigos verdad que se antoja está bien buena o sea no está no está muy 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 dulce 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 no está al punto y no está muy verdad no está descolorida ni nada aquí les gusta mucho la sandía les encanta les encanta y pues tú sabes el ladita verdad el ladita como que se antoja más verdad la ponen un ratito en el refri y ya a disfrutarla van a decir ah tú nomás le estás antojando verdad pero pues la también le voy a hacer así como un pedacito aquí así así esto este ahorita en el tiempo está perfecto verdad te vas allá afuerita te vas afuerita a comerte tu sandía y ya está un pedacito también puedes hacer un agua de sandía verdad un agua de sandía bien rico mira pues aquí está verdad aquí tengo yo aquí ya tengo mi sandía aquí está mi sandía como se mira bien bien jugosita está bien rica verdad vamos a cortar otro pedacito vamos a cortar otro pedacito de chiquita me y 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 a mi me encanta el chile y 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 a y y Limón. Ahí está. Bastante limón. Porque pues si no le echas limón, pues no va a donde va a estar el chiste, ¿verdad? También puedes hacer una agüita de sandía. Aquí está. A disfrutar una rica sandinita. ¿Verdad? Ok. También, aparte, bueno, ya te digo que la valentina, es que a mí me encanta, aparte con valentina. Es que me gusta el chile, amigos. Les voy a poner poquito. A ver. Van a decir, uy, es que ya le echaste mucho, mucho chile. Ay, es que me encanta a mí el chile. Listo. Voy a ponerle poquito de este que, que, que dije. Ya, este, chamoy preparado. Chamoy preparado con tajín. Yo creo que es tajín. Pero que sabe bien bueno. Sabe bien bueno. Este, 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 chamoycito hasta con papita sabe bueno. Sabritas. Doritos. Hasta con doritos, ¿verdad? Doritos. De esos rojos. Saben buenos, amigos. Bueno. Ya tenía, ya tenía ganas, o sea, ya tenía ganitas de, de comer esto. Voy a dar un tenedor. A ver. ¿Dónde lo encuentro? ¿Se ve bueno, verdad? Se ve rico. Pero no encuentro un tenedor. Bueno, aquí está. Mira. ¿Cómo se mira mi, mi sandía con chile, limón y sal? Rico. Se antoja, ¿verdad? Se antoja en este calorcito. Mira. Limoncito y toda la cosa. Esa, probé un pedacito. Está muy buena. Heladita y toda la cosa. Sandía. Muy buena.